Me he venido hasta aquí, muy al norte en Suecia, hasta una ciudad que se llama Arbis Jaur, para ponerme en manos de auténticos profesionales que me van a enseñar a controlar un coche en esta situación. Una situación de hielo y nieve. Hay mucha tela que cortar, así que sin más dilación vamos a empezar esta experiencia que va dirigida justamente a los clientes de Volkswagen, pero en la que yo me he podido colar. ¡Vamos ahí! Frío, mucho frío, menos 10 grados. No está nada mal para conducir sobre una pista dibujada literalmente sobre un lago helado. Un sitio idílico para disfrutar al volante y llegar a creerse, entre comillas claro, un piloto de rallies. Por cierto, hablando de rallies, en unos segundos os voy a presentar a una persona que me va a acompañar en esta experiencia y que seguro vais a reconocer nada más verla. Bueno, a ver, yo creo que tiene que estar por ahí. Hay varias personas, no le veo... Ah, ahí está, ahí está. Vamos a por él. Bueno Luis, qué alegría verte por aquí rodeado de hielo. Gracias. Porque yo te he visto en muchos cursos de Volkswagen, experiencias también de Volkswagen, pero nunca rodeado de este manto blanco espectacular. Esto es maravilloso, Quique. Yo he hecho, como bien dices, muchas experiencias en asfalto. Yo recomiendo a la gente siempre que hay que hacer un curso de conducir porque aprendes a salvar situaciones de riesgo. Y hay que hacerlo en España, pero luego hay que venir aquí. Yo aquí no había venido y estoy muy acostumbrado a esto, Quique, andar en la nieve, correr, rallies, lo que quieras. Esto con una pista en un lago helado que no hay árboles, es extremadamente seguro y súper divertido. Oye, manejado este coche, Volkswagen T-Roc. Cuéntame, ¿qué es esto? Pues este es un modelo nuevo que vino ahora, el T-Roc ya lo teníamos, pero este es la versión R, con un motor de 300 caballos. El más potente que es. El más potente. Además aquí llevamos unos neumáticos especiales para esta condición. Cada neumático lleva 400 clavos, salen 2 milímetros del neumático. Y además lo que hacemos aquí, le desconectamos los controles. ¿Por qué? Porque lo hacemos más divertido, evitamos que entre el condón de tracción, evitamos. Siempre entra un poquito porque no se puede desconectar de todo, ¿no? Y entonces empezamos a dar vueltas a la pista, siempre con unos instructores que nos hacen un briefing antes y nos dicen lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que convertir. Oye, a ti esto de los SUV, que se ha puesto tan de moda, que incluso ha desplazado segmentos tan importantes en España como las berlinas. ¿Te gusta el tema este de los SUV que hay a patadas? Y sí me gusta, sí me gusta, porque es un modelo. Además lo que hace es que vayas un poco alto, tiene siempre un poquito más de visibilidad. Son coches un poquito en ese aspecto un pelín más seguros, pero hay que acordarse que aunque sean cuatro ruedas motrices, sobre todo si vas a un Volkswagen Touareg, que es un coche grande y pesado, que no por ser cuatro ruedas motrices vas a ir por la nieve con un disparo. Las inercias son mucho mayores porque pesa más, lógicamente. ¿Y tú crees que este va a estar a la altura? No tengo ninguna duda. El coche va a estar a la altura. El coche, sí. Tú, Quique, eso tengo mis dudas. A ver, dame tiempo. Yo aquí he venido a aprender, Luis. De hecho creo que tengo una zona de juegos por ahí detrás. Me voy a ir con él a empezar a practicar un poquito y luego si quieres te llamo o nos vemos otra vez y vemos qué tal. Hombre, al principio Voodoo, pero también te digo la verdad y eso te lo garantizo, te garantizo que después de estos días que vamos a estar aquí, vas a salir de aquí, que vas a quererte Carlos Sainz. Esas son palabras mayores. Tendrás un control del vehículo que no tenías cuando llegaste, eso es garantizado. Bueno, luego te veo. Venga. Y te demuestro lo que sé. Venga. Gracias, Quique. Doy vida a los 300 caballos del T-Roc R, quito las ayudas y me dispongo a dar gas a fondo. Hay que tratar de ir el mayor tiempo posible de lado y sentir cómo trabaja la tracción full motion y cómo una buena coordinación entre el acelerador y la dirección hacen que puedas bailar perfectamente sobre este espectacular lago helado de Suecia. Voy a llamar a Quique porque la verdad, con este frío macho, el tío se va por ahí, debe de estar divirtiéndose. Y aquí me tiene, a 10 bajo cero. Ahí está sonando, está sonando. A ver, por lo menos suena. ¡Ostras! ¡Luis! ¡Luis! ¿Qué pasa? Quique, ¿dónde estás? Aquí jugando, estoy aquí en el recreo. Haz el favor, déjate el recreo, deja de jugar y vente para aquí porque estoy a 10 bajo cero, fuera, esperándote. A ver si empezamos a trabajar un poquito ya en la pista. ¿Pero dónde estás? Estoy en el pit line que hay aquí, pero aquí la referencia no existe porque esto es un lago, por lo tanto no hay referencia. Lo único que puedes ver, unas banderas azules de Volkswagen. Si buscas esas banderas, yo te veo a lo lejos, yo te estoy viendo a lo lejos. Sí, venga, pues voy. Te veo por allá muy lejos, no sé si me ves. Venga, pues voy para allá. Da la vuelta. Doy la vuelta y voy para allá. Sí, sí, tal como vas, tal como vas sigue y ya buscarás un camino un poco más antes. No es fácil porque no hay equilibridad, esto es muy difícil. Nada, nada, nada. Pero vente para aquí, macho, que me tienes tieso. Voy para allá, venga, hasta ahora. Vale, venga, hasta ahora. Chao. Bueno, vamos para adentro que ya viene, a ver que me quito la chaqueta. Las chaquetas. ¿Qué pasa, Kike? ¡Vamos! ¿Te has divertido ya, hijo? Bueno, todo lo que me has dejado. ¿Qué me tienes? Bueno, te he dejado, pero vamos a pasar muchos días aquí. Me llama enseguida. Yo pensaba que vas a dejar un poco más de… he hecho cuatro chornadas ahí, no me da tiempo. No, no, no. Pero eso es que hay que empezar haciendo chornadas. Hay que empezar haciendo un poquito para tener un poquito de control, ver qué hace el coche, tal. Y luego ya nos metemos a rodar en la pista. Esto, esto es serio, ¿eh? Seguro. Pero, a ver, ¿cómo vamos? ¿Voy bien sentado? Yo diría que correctamente. Acuérdate siempre de no llevar nunca la pierna muy estirada, porque si tenemos un impacto, nos podríamos hacer mucho daño, los brazos también. De verdad. Y ahora vamos a salir de menos a más. De menos a más. Me hagas pasar un mal ratito, ¿eh? Santíguate. No, no. Santíguate tú. Santíguate tú porque te atizo, como ya te aviso. No, pero yo qué sé, alguna estampita, alguna virgen. Nada, nada, nada. ¿Estás seguro? Pero estoy seguro que estoy, como una persona, tengo confianza en ti. Bueno, yo tampoco voy a hacer el chorrar, pero oye, esto es muy divertido, ¿eh? Vamos a probarlo, ya lo verás. Como tenemos muchos modos de conducir, vamos a mirar cómo tenemos el modo. Mira, ponemos individual, que aquí puedo adaptar como yo quiera la conducción, puedo adaptar muchas cosas. Entonces ahora, por ejemplo, veis, el DCC, pues lo vamos a poner en confort, para que la suspensión sea un poquito más blandita. ¿Por qué? Porque en un terreno muy deslizante, hiperdeslizante como es este, la suspensión nos interesa que esté blanca. Esto es hielo. Sí, totalmente, totalmente. Y llevamos neumático de clavos. Eso, háblame un poco los neumáticos, claro que no viene nadie. Ahora podemos arrancar, es el contacto del vehículo y la carretera, importantísimo. Aquí llevamos clavos porque en Suecia la legislación lo permite, en España no podemos llevar clavos. Claro. Ahora aquí nos vamos, esto es una curva a la derecha. Ahora lo llevas, ¿lo quieres llevar en manual o prefieres llevar en manual? Lo llevas en manual para que no cambie de marcha. Ahora aquí, esta es una curva muy lenta, entonces tenemos que frenar. Aquí te tienes que meter al interior antes, y sobre todo, provocar que el coche empiece a deslizar. Y una vez que empieza a deslizar, ya puedes acelerar. Me estás llamando paquete. Bueno, paquete no, pero no lo estás haciendo bien, entonces te lo tengo que decir, porque te tengo que corregir. Es que yo freno y no frena. No, no, es que no va a parar, porque el coche, pero tú ahora por ejemplo así giras, si le empiezas a dar un poquito más de gas, notarás que la parte de atrás empieza a irse, y entonces luego ya jugamos con la dirección y el gas. Pues es que esto se mueve mucho. Y acelera, acelera, pero no tengas miedo que el coche empiece a derrapar, que una vez que empieza a derrapar de atrás, ves, mira, ya empiezas a derrapar, ya te empieza a gustar, eh, ya te empiezas a venir arriba, Kike. Cuidado que se cierra al final, se cierra, pero vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahora aquí a esta izquierda, al interior, busca el interior, y ahora aquí, ya puedes dar, no, ahora, ahora, de frente al cono, frenando, y atento a esta izquierda que es lenta. De frente al cono. Métete al interior, métete al interior, métete al interior, te la has tragado de frente al cono, quiero decir, no contra el cono. Mete para adentro. Y ya se está moviendo mucho. Claro, 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 pero es de lo que se trata, y ahora tenemos aquí una frenada y una derecha lenta. Ahora tienes que balancear un poquito, que vas a tirar ahí, y ahora te vas a... Me voy fuera, me voy fuera. Sí, porque te dejaste un metrito aquí en la punta. Es difícil. Si te llevase unas notas, probablemente irías mejor. ¿Unas notas? Si tenemos notas de correr. Hombre, si tienes notas, a lo mejor hasta lo hago bien. Si te atreves, yo tomo unas notas y te las canto. Derecha. No me entero de nada de eso. Mira, mira, pues ya te enteras ahora cuando lo diga yo. Mira, ahora viene. ¿Cuál es la primera curva? Derecha, esta primera que vamos. ¿Primera curva? Sí, esta es una derecha 1 porque es muy lenta. ¿Una curva? Imagínate de primera, son notas muy sencillas que he hecho. Larga, se cierra. Se cierra. Se cierra, ¿ves? Para izquierda 3, que esta es una izquierda más rápida. Para derecha 3, corta. Frenando mucho. Para izquierda 1. Me voy, me voy. Larga, larga. No, ahora aguanta ahí. Gas, 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 gas. Ahí mete dirección. Aguanta, aguanta. Ahí que nos trompeamos, mancho. ¿Sabemos dónde estamos o no? Larga, larga, sí. Larga. Yo no me pierdo en las notas. Para derecha 2. Esta es una curva como de segunda. Se cierra. Es larga también, ¿eh? Se cierra al principio. Se cierra. Aquí se cierra. Sí, pero aquí ya puedes dar gas y que el coche empiece a partir. Pero sigue dando gas, no tengas miedo. Y de dirección, mete dirección y vete buscando. Mirando muy lejos siempre. Mira el pico aquí donde se cierra. ¿Se cierra aquí o no? Sí, mira aquí. Se ha cerrado. Se cierra. Acaba 3, se cierra. Sassar para izquierda 3. Se abre. ¿Qué es Sassar? Abrirse, sacrificar. Abrirse. Frenando para izquierda 2. Izquierda 2. Los conos, Luis. Izquierda 2. Los conos. Bien, ahí vas, bien, ahí vas, bien. Acaba 3, se cierra. Aguanta el interior. Ahí, perfecto, perfecto. Para izquierda 3 se cierra poco. Para derecha 3. Abrirse. Y aquí es izquierda, derecha 2. Derecha 2 se cierra poco. Derecha 2 se cierra poco. Me explico. Esto es una curva lenta. Pues aprende, macho. Sassar mucho. Sacrifica mucho esta. Para la siguiente. Izquierda 3 se abre. Con el gallego. Atención, frenando mucho. Para derecha 1. Yo, de verdad, Carlos tiene un... Y ahí, dale, dale. Ahí tenías que continuar con el gas. Tenías que continuar con el gas. Tenías que continuar con el gas. Porque no entero de nada. Para izquierda 3. Se cierra y poco y se abre. Y bueno, hasta aquí hemos terminado. ¿Ya hemos terminado? Sí. Bueno, hemos derrapado un poco, eh. Bueno, vamos al pitlane, si quieres. Estérico. Vamos al pitlane. O sea, qué nivel de adrenalina, ¿no? Te relajas un poco. Sí, 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 sí. ¿Quieres cogerlo? Vale, si quieres lo cogemos, venga. Te propongo una cosa, de hecho. ¿Qué te parece si yo hago de copiloto? ¿Intentas cantarme las notas? Intento cantarte las notas y también te hago la... Vamos a llamarla... No hay... La entrevista más gélida que te ha hecho jamás nadie. No hay... No hay... Bemoles, por decirlo bien. ¿Te atreves? Bemoles... Pues venga, venga, venga. Pero no sé si me va a salir bien. Bueno, vamos a intentarlo. Venga, va. Cambiamos. Venga. Venga. Bueno, estás en mis manos. De todas formas, cierra mucho de tu vista, ¿eh? Sí. Eh... No, por supuesto, lo que hay que hacer... Derecha 2 para izquierda 2. Espera, espera un momento, porque todavía no hemos ni arrancado. Vamos a hacerlo, vamos a empezar. Esta es la derecha, sí. Vamos a ver si eres capaz de leerlo. Venga, Luis, va. Derecha 2 para izquierda 2. Para... Derecha 1, larga, se cierra. Derecha... Para... Uno. Joder, soy horrible. ¿Eh? Izquierda 3. Espérate, 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 que está... La izquierda 3 tiene que ser aquella. No, esta. Esta es la izquierda 3, sí. Gas, 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 gas. Muy bien, muy bien, joder. Vaya manos. Gas. Ahí que le voy, le voy, le voy. Esta para derecha 2, se cierra y se acaba... No, y se acaba. Y se abre, y se abre. Ahí se abre, y se abre. Se cierra y se abre. Aquí hay que entrar despacito, frenando un poco, y ahora cuando empiece el coche ya puedo dar gas. Ahora ya puedo dar gas y ya empiezo a derrapar. Esto se va a cerrar. Drift, 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 drift. Sassar, me dice. Busco el cierre. Y siempre hay que hacer una cosa, que a mí es lo que más me cuesta, mirar muy lejos siempre. ¿Lejos, no? Tú te enteras de algo de lo que estoy diciendo. No, menos mal que me conozco el camino, porque si no, Quique, estábamos ahora... Izquierda se cierra poco, para la derecha 3 se abre. Si me guío de tus notas, terminamos en Finlandia, macho, y estamos en Suecia. Estamos en Suecia, además. Sassar mucho, Sassar mucho, no me se dice sacrificar. Tenía que sacrificar, menos mal que me acordé. Y ahora esta es muy mala. Esta se cierra mucho. Esta se cierra mucho. Esta hay que parar mucho el coche. Ahí has puesto a una miración. Eso es como... ¡Ojo! Atención, atención. Es que es muy mala. Derecha uno, se cierra. Hay muchas marcas ahí. ¡Ja, ja, ja! Pero qué burrada es esta. Damos una vueltecita, ahora volvemos al pitlane. O sea, no te has enterado de nada, ¿no? ¿Eh? No te has enterado de nada. No, afortunadamente, menos mal que conocía la carretera. Porque si no, Quique... ¡Ojo! Pero te has dado cuenta de lo que es... Esto es muy difícil, ¿eh? Lo que... Difícil es como todos los trabajos. El tuyo también sería difícil a mí, porque no estoy habituado a hacerlo. Esto, cuando le cojas hábito, lo que tiene esto es un subidón grande de la nadina, de la tensión, y sobre todo, cuando se habla muchas veces, sabes que las empresas hoy en día hablan mucho del trabajo en equipo, no sé qué. Yo creo que no hay mejor demostración del trabajo en equipo, que un piloto y un copiloto en un coche, el copiloto dictando unas notas, y el piloto ejecutando. Ejecutando, fiándose al 100%. Fiándose, porque hay rallies, por ejemplo, Finlandia, Suecia es un rally muy rápido, pero suele haber nieve, este año no lo había, pero Finlandia es un rally de la media, son 125 km por hora. Y era esa velocidad, por tramos, en sexta, yo recuerdo un tramo que íbamos 19 km, metíamos cuarta una vez y quinta dos veces, el resto era sexta. Te hago en la entrevista esta gélida, son preguntas muy rápidas, ¿eh? Perfecto. Respuestas rápidas, a no ser que quieras esplayarte, si eres capaz, ¿no? Seguro, aquí mismo. Vamos, vamos, vamos. Yo tengo un subidón de la nadina, yo tengo unos nervios, ¿de verdad? Pues venga, dispara, dispara. Venga, ¿estás preparado? Sí. Pues... Cuando quieras. Vámonos. Ah, conduciendo, bien, que perfecto, perfecto. Vamos a poner un poco difícil, ¿no? Hombre, seguro, seguro. No sé, además a mí lo que me divierto es conducir aquí. Bueno, Luis, cuando tú me digas... Sí, cuando quieras, cuando quieras. Yo arranco ahora. Venga, va. Voy a intentar hacerlo rápido. Nombre completo y fecha de nacimiento. Luis Rodríguez Moya, 23 del 9 del 60. ¿Cuándo te subiste por primera vez a un coche de rallies? En el año 83 corrí mi primer rally, un rally de días bajas con un piloto que se llama José Mariñas. Vale. ¿Nunca te picó el gusanillo de ser piloto? No, porque me gusta mucho ser copiloto, me apasiona ser copiloto. Completa la frase. Carlos Sainz es... Un auténtico fenómeno y un referente. ¿Cuándo vas a correr en Dakar? Nunca. Eso me lo ha preguntado muchas veces Carlos y sabe que nunca lo correré. Cuando... Bueno, aquí estamos derrapando. Madre mía. Cuando corrías con Carlos, ¿qué superficie te gustaba más? ¿Tierra, asfalto o hielo? Probablemente el hielo y lo digo por una razón muy sencilla. Porque es que solo veníamos una vez al año a Suecia y es una sensación divertidísima. No tiene parangón, ¿no? No, no. La tierra es muy divertida también, pero... El mejor recuerdo de tu época de rallies. La victoria en el Rally Safari del año 92. Un rally de seis días de duración, más de 4.000 kilómetros. Locura. Y una victoria muy importante. ¿Volveremos a ver a un campeón español en el World Rally Car? Espero que sí. No es fácil, pero espero que sí. No es fácil, ¿no? No. Hay mucha competencia. No es fácil. Hay mucha competencia y además es muy difícil. Es un deporte muy costoso. Además, es complicado. Vive un sueño que te quede por cumplir. Eh... Esta es difícil, ¿eh? Esta es difícil. Siempre desde pequeño. Mójate, mójate. Muy aficionado al cine. Ir a ver los Oscars de Hollywood, por ejemplo, va. Ah, bueno. Bueno, es buena, es buena. ¿Le van a dar el premio Princesa de Asturias a Carlos? Súper merecido lo tiene. Sí. Espero que este año sí. ¿Cuál es tu mejor cualidad como deportista y cuál como persona? Uy, eso prefiero que lo conteste con otros, ¿no? Ah, no seas, no seas... No me gusta. No me gusta mucho hablar de mí. No, no me gusta. Venga, va. A ver, ¿con quién? Que hablo mucho, eso sí, que hablo mucho. Eso seguro. Eso es verdad. Me encanta. A ver, ¿quién te enseñó a ser tan positivo en la vida? Esto yo creo que es un defecto que viene de fábrica. Yo recuerdo que con mi madre, y aquí me tengo que alargar, mi madre cuando hablaba por teléfono, que en paz descanse, llamaba a mi casa, no había teléfonos móviles. Mi madre por un teléfono, mi padre por otro, y siempre decía mi madre, Luis niño, da igual lo que os pase en una carrera, que hayáis ganado o que no, que os hayáis salido, que hayáis tenido un accidente, siempre encuentras una parte positiva. Y es verdad, tengo esa costumbre. O sea, siempre hay algo positivo. Siempre le busco una parte positiva absolutamente a todo. Vale, ¿con quién? Personaje famoso, ¿eh? Te irías a tomarte unas buenas cañas. Me apetecería mucho, la verdad. Tuve la ocasión de conocer, bueno, darle la mano a Frank Sinatra, soy un fan de Frank Sinatra, y ahora me gusta mucho un cantante que se llama Michael Bublé, y entonces no me importaría nada. Además, es un hombre que fui a ver un concierto de él en Barcelona, que fue magnífico, un gran comunicador. Me hubiera gustado con Michael Bublé tomar una copa. Vale, ¿a quién meterías en el coche con Carlos para que le diese miedo? O sea, para que le pasase un mal rato. ¿A quién qué? ¿A quién? ¿A mí? ¿A quién qué, claro? Pero te lo encantó. Para que te enterases de lo que era ahí corriendo. Pero es verdad que pasaría bastante miedo. Por cierto, no me vas diciendo que te voy haciendo curvas de mundial, ¿eh? No, no, estás haciendo unas derrapadas. Estoy, que me estoy viniendo arriba. Lo que pasa es que estoy aquí metido. A ver, ¿cuántos puntos de carnet tienes? Todos. ¿Cuál fue el motivo de tu última multa? Exceso de velocidad, pero quiero recordar que fueron 124, me parece que era, donde había que ir a 120, algo así, muy poquito. Vale, esto tiene tela, ¿eh? ¿Cómo se llama el campeón del mundo de Rallys 2020? ¿Este año? El 2020. Saca la bola de... Yo voy a decir Sebastián Oller. ¿Sí? Sí, que lo vuelve a ganar. Vale. De todos los coches con los que has copilotado con Carlos, ¿con cuál te quedas y por qué? Me gusta que me preguntes el por qué, porque si no sonaría pedante. Con el Volkswagen Polo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque es el último con el que hemos competido, por lo tanto, es el más evolucionado. Pero si esta pregunta me la llegas a hacer en el año 90, te diría con el Toyota Celica, porque era el mejor de aquel momento, ganamos el mundial. A ver, ¿qué coches conduces o qué coche conduces habitualmente? Ahora mismo, un Tiguan. Yo tengo la suerte de ser embajador de Volkswagen y me atienden de maravilla en la marca. He probado muchos, ahora me lo van a cambiar por un Touareg. Por cierto, y lo tengo que decir, el mejor coche que he tenido en mi vida. ¿El Touareg? Extraordinario, magnífico. En carretera y fuera de carretera. Lo he probado en todas las condiciones, es una maravilla. Esta pregunta también, ¿qué significa sasar? Sasar, sacrificar. Sacrificar. Es verdad que esa palabra ya la tenía Carlos. Cuando yo empecé a correr con él, ya la tenía él con su copiloto, con Antonio Boto antes. Y es, hombre, como nosotros, las notas de Carlos son muy extensas, pues decir, izquierda 2, por ejemplo. Izquierda buena menos, poco tarde se cierra. Sasar, para derecha buena más, se abre. Claro, es más fácil que decir, sacrificar. Es sacrificar una curva para la otra. Yo si tengo una curva izquierda. O sea, no te metes al pico, ¿no? No, si tengo una curva izquierda y luego viene una derecha, tengo que sacrificar. Si en la curva izquierda le doy salida al coche, me como la curva derecha. Claro. Otra cosa es que yo tenga una curva izquierda, una recta de 200 metros, entonces le puedo dar salida. No pongo sacrificar. Pero si luego viene una curva inmediatamente después, que quiero atacarla bien y quiero hacer un buen trazado, tengo que quedarme por dentro. Entonces eso quiere decir Sasar, sacrificar. Bueno, ya lo ha dicho esta. ¿Quién te ha enseñado a hablar tan rápido? Esto viene de fábrica también. Esto siempre de pequeñito. Vale, ¿qué echas en falta del mundial de rallies actual que en tu época sí que había? No he hecho nada en absoluto, porque hay gente que se empeñan en decirme que nuestra época era mejor. Y yo digo, no. Vamos, vamos, vamos. Sí, pero vamos a dejar un poquito. Nuestra época no era mejor, Quique. Nuestra época era diferente, todo en la vida cambia. Entonces es diferente, pero me sigue pareciendo un deporte fabuloso. ¿Te llevas bien con las tecnologías actuales de los coches? Que hay muchísimos asistentes, todo esto que al final pues eso como que no... No, hombre, con la tecnología de los coches me llevo muy bien, de maravilla. Con la que no me llevo bien es con la tecnología de los ordenadores. Esto me parece que las personas son mucho masiado. Ahora hablamos mucho con aparatos y tenemos que hablar más unos con los otros, no tanto con aparatos. Vale, pregunta 25 y última. Yo creo que ya hemos superado la prueba de largo. ¿A qué no te ganaba nadie cuando eras pequeño? Nada. O sea, eras el mejor. Hombre, pues gané, pero yo no me acuerdo cuando era pequeño. Bueno, con el yo-yo no se me daba mal, pero luego lo que se me daba muy bien también era jugar a las máquinas, los flippers, los pinballs estas, las máquinas. Sí, los pinballs. Sí, estas se me daban bastante bien. Recuerdo una de la universidad, cuando estábamos en la universidad, claro, yo no estudiaba mucho, la verdad. Se llamaba Tasty Samba, que tenía los récords, la máquina, se me daba bien aquello, porque uno era el mejor estudiante. Bueno, te voy a decir una cosa, yo creo que ya, peor no te lo puedo poner, o sea, haciéndote preguntas, cantándote más las notas y ha sido, vamos, de lado como un piloto del Mundial Rally. No sé por qué no quieres ser piloto, pero lo haces, vamos, de libro. Hombre, es que fui muchos años con Carlos y supongo que algo se queda, ¿no? Ven, si aquí ahora lo tiro, entonces ahora gas, gas, gas. Genio y figura, Luis Moya ha sido, es y será siempre una de las voces más reconocibles en los rallies de este país y del mundo, con un carisma inigualable. Con él y con Volkswagen he aprendido a derrapar, a llevar a este T-Rock R casi todo el tiempo de lado y a divertirme como un niño pequeño en el recreo. La experiencia ha merecido absolutamente la pena y, si puedo, el año que viene volveré a repetir, porque no hay otro lugar donde uno se lo pase tan bien al volante. Bueno, Luis, ha sido un auténtico privilegio, o sea, tan divertido es esto como tenerte a ti de copiloto contando las notas. Ha sido un lujazo, de verdad, gracias Chapo, ha sido un honor. Pero fíjate, tú lo dices, Kiki, tú logísticamente tienes menos experiencia que yo en coches de competición, haber corrido nieve, yo corrido muchas veces en Suecia. Para mí, y lo digo de corazón, es una experiencia inigualable, brutal, tremendo, ¿no? Me he divertido muchísimo. La organización, perfecta. Vamos, tengo claro que vuelvo. De hecho, he estado hablando con amigos míos para preparar para el año que viene un grupito de seis o ocho para venir aquí ex carreristas y se lo van a pasar en grande. Pues cuenta conmigo, ¿verdad? Que yo me apunto a la siguiente fijo. Pues espero que sí. Además, nosotros tenemos ahora una, el 25 y 26 de abril en Segovia con todoterrenos. Qué hombre, como para iniciarse, para entender cómo van estos coches, yo creo que es una buena idea. Bueno, y ya lo habéis visto. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y, por supuesto, suscribiros para estar atentos a todos los vídeos que vamos a ir subiendo de pruebas, de prácticos, de reportajes y no os olvidéis darle a la campanita para estar siempre atento a lo que vayamos subiendo. ¡Chao! ¡Hasta luego!